Mi nombre es Ana Blas, soy inspectora jefa, jefa de sección de la UFAM en la Jefatura Superior de Policía de Valencia. En cuanto a la actuación policial dentro del ámbito de la violencia de género voy a referirme en este tema a la protección de la víctima y concretamente a la orden de protección. La orden de protección está regulada legalmente por un lado con la ley del 27 del 2003 reguladora de la orden de protección de víctimas de violencia doméstica y en el artículo 544 ter de la ley de enjuiciamiento criminal. En este artículo 544 ter de la ley de enjuiciamiento criminal se establecen los presupuestos de admisibilidad de la orden de protección que son dos por un lado tienen que existir indicios de la comisión de un hecho delictivo en el que la víctima sea una de las que están recogidas en el artículo 173.2 del código penal y por otro lado se tiene que dar en esta víctima una situación objetiva de riesgo que requiera la adopción de una serie de medidas de protección que se recogen en el mismo precepto. ¿Quién puede solicitar la orden de protección? Puede hacerlo la propia víctima, alguno de los familiares mencionados en el artículo 544 ter de la ley de enjuiciamiento criminal, el ministerio fiscal y también puede ser adoptada de oficio por el propio juez. El modelo de solicitud de la orden de protección es un modelo único y normalizado y en la policía nacional se encuentra dentro de nuestro sistema informático de toma de denuncias que es Sidenpol. La presentación de la orden de protección se puede hacer ante, de la solicitud de la orden de protección se puede hacer ante cualquier comisaría de policía nacional, cualquier puesto de la guardia civil, ante el juzgado, ante la fiscalía, ante la oficina de atención a las víctimas y ante los servicios sociales y asistenciales de las administraciones públicas, si bien en la mayor parte de los casos se presenta en comisarías de policía y puestos de la guardia civil. La presentación se hace cuando se pone la denuncia y la orden se va a adjuntar al atestado que se instruye por el delito que se está tramitando, de tal manera que se adjunta al atestado para que la autoridad judicial tenga la totalidad de los datos necesarios para poder determinar si concede o no esa orden de protección. La resolución la tiene que dar el juez en un plazo máximo de 72 horas desde que recibe la solicitud de la orden de protección y una vez que recibe la orden convoca de urgencia y durante el periodo que tiene de guardia a ambas partes para determinar si concede o no dicha orden de protección. El juez competente va a ser el juez de violencia sobre la mujer o bien en aquellos casos o fuera de los horarios en los que no están los juzgados de violencia sobre la mujer, el juzgado de instrucción de guardia. Las medidas que se integran dentro de la orden de protección y sobre las cuales puede decidir la autoridad judicial van a ser medidas penales, medidas civiles y medidas de protección social. Y una vez que haya decidido otorgar la orden de protección a la víctima esta orden se le va a comunicar por un lado a las partes fundamentalmente al ministerio fiscal, a las administraciones públicas competentes en materia de protección social y se remitirán a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir a policía nacional o guardia civil que se encarguen de la protección de la víctima para que se ejercite ya esa protección efectiva sobre ella. En caso de que la autoridad judicial, porque puede ocurrir algún caso en el que considere que no va a otorgar la orden de protección a la víctima pero a nivel policial una vez hecha la valoración policial del riesgo sí que haya dado un nivel de riesgo diferente al no apreciado, en estos casos a nivel policial nosotros vamos a brindar esa protección a la víctima conforme al nivel de riesgo que haya arrojado en nuestra valoración policial y en caso de que pese a que es un nivel de riesgo diferente al no apreciado la autoridad judicial haya decidido que no concede la orden de protección lo que haremos será efectivamente otorgar esta protección y comunicarlo a la autoridad judicial, al ministerio fiscal y a la oficina de atención a las víctimas. En relación con los menores hay que decir que de acuerdo con el dictamen 7 del 2012 de la Fiscalía General del Estado, la ley de enjuiciamiento criminal no establece ningún tipo de peculiaridad respecto a la posibilidad de que los menores presenten denuncia por sí mismos. Esto significa que por tanto un menor sin que vaya acompañado de los padres puede presentar una denuncia si considera que por su edad y por sus circunstancias tiene una madurez suficiente. Entonces lo normal va a ser que los menores vayan acompañados de sus padres o representantes legales y principalmente además si son menores de corta edad y no hay intereses incompatibles entre el menor y los padres o tutores pero debido precisamente a las circunstancias actuales en las que se ha habido un incremento de la violencia de género con la utilización de las redes sociales, sí que es posible la admisión de una denuncia sin que la víctima vaya menor, vaya acompañada de sus padres o representantes legales, sobre todo en el caso en el que tenga una edad entre la franja comprendida entre los 15 y los 17 años y demuestre que tiene un nivel suficiente de madurez. En este sentido hay que decir que las relaciones de noviazgo están incluidas dentro de la ley 1 del 2004 y como en relaciones de noviazgo hay que incluir aquellas que trascienden los meros lazos de amistad, el afecto o la confianza pero no se van a incluir las relaciones ocasionales o esporádicas como relaciones de noviazgo. No obstante por tanto el hecho de que la menor pueda denunciar sola no implica que la policía no pueda y además tiene el deber de poner en conocimiento de sus padres el hecho denunciado y en este sentido se manifiestan tanto el dictamen del 2013 como la instrucción 1 del 2017. Y hasta aquí esta exposición que espero que os haya gustado.